La respuesta del presidente López Obrador, sabiendo que hay 5 mil mexicanos en Israel, ¿cómo te pareció? ¿Que no iba a tomar partido? Bueno, pues... Que quieren la paz. Yo creo que este es el momento de... De definición. De definición. Jamás ha explicado sobre sus metas y su ideología y su manera de pensar y lo que quiere lograr en el mundo. No es un secreto. Lo que hicieron no es ambiguo. Lo presumieron. Ellos mismos subieron sus videos con sus atrocidades para que todo el mundo viera su hazaña. No creo que este sea un momento para fingir imparcialidad, porque eso no es imparcialidad. Eso es simplemente falta de definición. Hablando un poco de política, yo creo que este es el fin de Netanyahu. No te creas. ¿No? No. ¿Corrieron a Bush después de 9-11? No. ¿Qué fue lo que pasó después de 9-11? Lo convirtieron en un negro. Lo mínimo que le debió haber sucedido a Bush es un juicio político en su contra. La gente siempre me pregunta que si no soy judío, ¿por qué le estoy echando tantas ganas a defender a Israel y combatir el antisemitismo? Y yo les digo, es que no es un acto de caridad. Esto es autodefensa. Yo me estoy defendiendo a mí mismo. A mí sí me cayó el 20. Está la evidencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron los antisemitas? Se pusieron a matar a todos. Fue una guerra mundial. Sí, sí. El planeta entero se lo tragó esa guerra. No solo judío. No. Y la organizaron los antisemitas. Y nos estaban esclavizando a todos. Entonces, los antisemitas son un peligro para mí. Yo me estoy defendiendo a mí mismo. Y a mi familia. Y a mis amigos. Y a tu tribu. A mi tribu. A tu tribu. O sea, esto no es una caridad hacia los judíos. Esta es la defensa de Occidente. Cuando los occidentales entiendan que su propia autodefensa es lo mismo que el combate al antisemitismo, todos vamos a ser libres. Porque el antisemitismo es la herramienta del totalitarismo, de la represión, de la intolerancia. Oye, Francisco, hablando un poco de política, la política israelí, yo creo que este es el fin de Netanyahu. No te creas. ¿No? No. A ver, ¿corrieron a Bush después de 9-11? No. ¿Qué fue lo que pasó después de 9-11? ¿Lo convirtieron en un hombre? Sí. Lo mínimo que le debió haber sucedido a Bush es un juicio político en su contra. Porque aún bajo la hipótesis de que no tuvo nada que ver con lo que pasó en el 11 de septiembre, lo mínimo que podemos decir es que no puede proteger a la población estadounidense. Los agarraron pampando moscas. Sí, sí. Eso es lo mínimo. ¿Cuánto Netanyahu? Yo por eso decía, este es el fin, ¿no? Bueno, ahí te va una pregunta. ¿Tú sabes a cuánta gente corrieron, a cuánta gente despidieron en la infraestructura del gobierno de Estados Unidos después del 11 de septiembre? ¿A nadie? Ni una. Entonces, no te creas que este es el fin de Netanyahu. Quizás sí, pero yo creo que esa predicción es aventurada. Y no es una predicción firmemente apoyada en la experiencia. Ya. Es posible que suceda, pero no. A ver, la sociedad israelí estaba muy dividida, ¿no? En lo que se refiere a Netanyahu, que estaba muy polarizada. Así es. Y ahora con esto, híjole, pues yo no. No sé si se estén uniendo tanto, porque hay muchísimas preguntas sobre la incapacidad del gobierno de Israel de proteger a sus ciudadanos. Y eso no se ha ido. Hay mucha gente muy, muy enojada. Muy enojada, claro. Y con razón. Pues sí. Entonces, sin duda, se están uniendo en defensa de su territorio. Eso sí. Pero las divisiones políticas, las divisiones intestinas, yo creo que van a seguir. Van a seguir. La respuesta del presidente López Obrador, sabiendo que hay 5 mil mexicanos en Israel, ¿cómo te pareció? Bueno, pues yo conozco indirectamente, porque escuché una descripción de lo que fue su reacción, pero yo no la he visto. Entonces, necesito que me digas que... Que no iba a tomar partido. Ah, que no iba a tomar partido. Bueno, pues... Que quieren la paz. Yo creo que este es el momento de definición. Porque, nuevamente, lo que jamás ha explicado sobre sus metas y su ideología y su manera de pensar y lo que quiere lograr en el mundo, no es un secreto. Lo que hicieron no es ambiguo, lo presumieron, ellos mismos subieron sus videos con sus atrocidades para que todo el mundo viera su hazaña, lo que ellos consideran una hazaña. Entonces, no creo que este sea un momento para fingir imparcialidad, porque eso no es imparcialidad. Eso es simplemente falta de definición. Que no tiene nada que ver, ¿no? Con, si crees que cualquier otra cosa, ¿no? De política. Simplemente es una cuestión moral. Es una cuestión moral. Es una cuestión moral. Y el presidente mexicano siempre ha dicho que él es un humanista. Entonces, ¿cómo no te puedes pronunciar cuando ves eso que pasó? Yo creo que la reacción moral es pronunciarse en contra de jamás. No hay otra posición moral aceptable, en mi opinión. La gente está preguntando muchísimo de tus datos, de tus cursos, todo eso. Ah, bueno, pues, si la gente está interesada en considerar venir a mis cursos, lo pueden consultar en mi website. El website se llama The Management of Reality. Entonces, si escriben en el navegador, escriben www.managementofreality.com, ahí me pueden buscar. O que lo busquen en Google, también así me encuentran, Management of Reality. Y ahí están anunciados los cursos. Estamos a punto de iniciar un curso hoy sobre un evento histórico muy importante, que es el boicot de 1933, cuando se organizaron judíos y cristianos de todo Occidente. Inmediatamente después de que Hitler tomó el poder, se organizaron para boicotear al Tercer Reich. Y fue un evento épico, porque a pesar de que lo estaba haciendo la gente de abajo, sin ayuda de las grandes organizaciones o de los gobiernos, que de hecho estaban en contra, lograron imponerle un costo tan gigantesco a los nazis que estuvieron a punto de destruir al Tercer Reich en la cuna. Estuvieron a punto de salvar al mundo. Y es una demostración de lo que la gente común puede hacer cuando se une y actúa para defender la ética y la moral judio-cristiana de Occidente en contra de la barbarie. Es una tragedia que no tuvieran éxito en finalmente derrotar a los nazis. Y eso tuvo mucho que ver con la falta de apoyo que recibieron, más bien del apoyo que no recibieron de las grandes instituciones y de los gobiernos. Pero el enorme costo que sufrió el Tercer Reich con este boicot, ya estaban inclusive produciendo revueltas dentro del partido nazi. O sea, estaban quebrando Alemania. Eso es, en mi opinión, es una historia que nos debería llenar de esperanza sobre lo que podemos hacer hoy para defender a Occidente. Aprender de lo que hicieron nuestros abuelos y de lo que les faltó para, en esta coyuntura histórica, sí hacer lo que tenemos que hacer para defendernos de la barbarie y no permitir que Occidente vuelva a colapsarse. Alguien pregunta aquí si tú eres judío. No, yo crecí en una familia católica. ¿Y fue tu interés histórico? ¿Tú eres historiador? Lo que pasa es que yo crecí en una familia donde el antisemitismo estaba muy mal visto. Y desde chiquito me explicaron que el antisemitismo era muy peligroso. Y cuando me volví adolescente, me empezó a interesar muchísimo la cuestión del racismo. Y entonces me convertí luego en antropólogo para justamente estudiar el fenómeno del racismo, que ha sido el gran tema de mi vida profesional. De tu vida profesional. Y ya como, ya graduado como antropólogo, me empecé a enfocar más en el tema del antisemitismo porque empecé a intuir que había algo muy especial en términos de las consecuencias políticas para todos del antisemitismo. Entonces, la gente siempre me pregunta que si no soy judío, ¿por qué le estoy echando tantas ganas a defender a Israel y combatir el antisemitismo? Y yo les digo, a ver, es que no es un acto de caridad. Esto es autodefensa. Yo me estoy defendiendo a mí mismo. A mí sí me cayó el 20. Está la evidencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron los antisemitas? Se pusieron a matar a todos. Fue una guerra mundial. Sí, sí. El planeta entero se lo tragó esa guerra. No solo judío. No. Y la organizaron los antisemitas. Y nos estaban esclavizando a todos. Entonces, los antisemitas son un peligro para mí. Yo me estoy defendiendo a mí mismo. Y a mi familia. Y a mis amigos. Y a tu tribu. A mi tribu. A tu tribu. O sea, esto no es una caridad hacia los judíos. Esta es la defensa de Occidente. Cuando los occidentales entiendan que su propia autodefensa es lo mismo que el combate al antisemitismo, todos vamos a ser libres. Porque el antisemitismo es la herramienta del totalitarismo, de la represión, de la intolerancia. Lo vemos en todas las etapas de la historia. Los cristianos estaban siendo oprimidos por la Inquisición en el Medioevo. ¿Cierto? Sí. La Inquisición iba contra los cristianos. ¿Cierto? Bueno, pues, los líderes de la Inquisición eran antisemitas. Estaban organizando grandes matanzas, expulsiones, conversiones forzadas de judíos. Estaban prohibiendo a la gente leer la Biblia. La Biblia no se podía traducir a los idiomas europeos en el Medioevo. Porque había leyes en contra de eso. ¿Por qué? Porque si la gente lee la Biblia, se enteran en el éxodo de que la ley judía viene de una revuelta de esclavos. Y que las leyes están diseñadas para proteger a la gente de abajo. Y a muchos eso no les conviene. No les conviene. Se empiezan a producir revoluciones. Que fue exactamente lo que pasó cuando los primeros protoprotestantes empezaron a traducir la Biblia, a pesar de estas leyes. Y entonces se empezaron a gestionar movimientos que empezaron a pugnar por que se desmilitarizaran las ciudades europeas, porque se permitiera la libertad de culto, porque no se oprimiera a la gente pobre, etc. Los movimientos protoprotestantes y luego protestantes eran muy modernos. Lo que pasa es que tardó mucho tiempo ese fermento revolucionario en lograr la masa crítica que se necesitaba para finalmente producir la democracia moderna, porque había muchísima opresión en Occidente. Pero finalmente se logró y ahora lo debemos de proteger. Claro. Oye, me preguntan aquí, ya finalmente, dice Adela, pregúntale sobre la teoría de conspiración de quién gobierna al mundo. Bueno, yo no creo que necesitemos teorías de conspiración. Está medio claro. Está muy claro. Al mundo lo gobierna Estados Unidos y hace mucho de su trabajo a través de sus servicios de inteligencia. Esos servicios de inteligencia sirven para corromper muchísimas instituciones, porque cuando tú le permites a un gobierno tener una infraestructura de inteligencia que va a actuar en secreto, que se va a gastar el dinero de la gente en secreto, pues les estás dando poder absoluto. Claro. Nadie puede resistir el poder de gastarse el dinero de la gente, que es muchísimo dinero. La corporación más rica del mundo es el fisco gringo. Entonces, cuando tú tienes esa cantidad de dinero y te la puedes gastar en secreto, sin rendirle cuentas a nadie, pues obviamente se va a producir muchísima corrupción. Y lo primero que se va a corromper, si tú lo que quieres es asegurar y crecer tu poder, lo primero que vas a corromper son los medios de información, porque esos te dan el poder de controlar la realidad de la gente. Por eso mi website se llama La Administración de la Realidad. Eso es lo que yo estoy investigando. Te agradezco mucho, Francisco. Adela, es un placer. ¿Hoy empieza tu curso? El curso sobre el boicot de 1933 empieza hoy. Y tus libros, es que está preguntando muchísimo la gente. Ah, mis libros, sí. Fíjate que yo cogeo de la pata del marketing, soy malísimo para el marketing. Si no, a mí solito se me ocurriría platicarte esto. Pero mis libros los pueden encontrar en Amazon. Ok. Se llama, es una serie de 10 libros, de los cuales están publicados 5. Espero pronto publicar los 5 que faltan. La serie se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. No está disponible todavía como libro físico, pero lo pueden comprar como libro electrónico. En Amazon, ok. Sí, en Amazon. Dicen aquí, fíjate cómo la gente dice, claro que es judío, ¿no lo ven? Pues, sí tengo cara de judío. Pues, más de árabe. Pues, es que los judíos y los árabes son difíciles de distinguir. Somos lo mismo, claro. Somos lo mismo. Tengo, sin duda, sangre árabe y también judía, como la mayoría de la gente que desciende de los españoles. Pues, claro. En España hubo una población árabe gigantesca que se estuvo mezclando con la población cristiana durante siglos y también hubo una población judía gigantesca hasta que los expulsaron en 1492. Entonces, los que descendemos de los españoles, todos tenemos sangre judía y árabe y muchos nos parecen... No profesas la religión, ni ninguna religión. Yo, yo, no, yo diría, la categoría religiosa en la que yo encajo se llama Bnei Noach. Entonces, los Bnei Noach somos los que pensamos que la Torah es, tiene un origen divino y es el libro de Dios. El Antiguo Testamento. Sí, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Entonces, los Bnei Noach, los hijos de Noé, consideramos que la religión verdadera es la religión judía, pero no nos convertimos. Ah, ok. Entonces, yo no soy judío, pero sí creo que la Biblia hebrea es el documento más importante jamás producido. Me gusta la hipótesis de que pudiera tener un origen divino, pero no me... Pero es un dogma de... Pero no soy judío. Eso es un dogma de fe. Eso no es un dogma de fe, para mí es una hipótesis. A mí me parece una hipótesis razonable porque me parece que la Biblia hebrea produce milagros en la historia humana y milagros que son muy poco probables. Entonces, es una hipótesis que yo creo que tiene sentido poner sobre la mesa. Ya. Gracias, Francisco. Con mucho gusto. Muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Mucho gusto. Gracias. 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 Chau.